7 dólares, vámonos, equipos de fútbol, si andan por ahí, láncense por sus tacos, a 7 dólares, órale Ok, esta es otra tienda que estamos conociendo, esto yo nunca lo había, nunca había entrado, es la primera vez que vamos a entrar Esta tienda, este, el concepto es que son cosas que regresan de Amazon Entonces es bien interesante porque estos son los precios Por ejemplo, hoy es viernes, hoy todo está a 7 dólares, todo lo que está ahí adentro a 7 dólares, parejo Mañana a 5, el domingo a 3, el lunes a 2, martes 1, miércoles 25 centavos, jueves está cerrado Entonces está súper súper interesante, esto es algo nuevo para nosotros Vamos a ver de qué trata esta tienda, aquí en, no sé si es Forward, creo que aquí ya es Forward, Dallas o Forward, una de las dos Vamos a reportar Para entrar, para entrar, nos piden instalar una aplicación, por ahí trae esto un código QR, instalas la aplicación, te registras y ya puedes entrar A fuercitas, a fuercitas, te piden la aplicación para entrar, ahí, ahí se descarga Y este es el jale Todo esto son devoluciones de Amazon Hoy a 7 dólares Vamos a hacer un Espero que no me diga nada por grabar Vido medio piratita Ok Son prácticamente puros open box A 7, a 7, a 7 dólares Y el miércoles a 25 centavos Ah, me voy a dar una mascarita Para el COVID Hay una mascarita Ay, la 25 centavos Son prácticamente Son prácticamente Así Que estállo Casi 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 7 dólares 7 dólares vámonos equipos de fútbol si andan por ahí láncense por sus tacos a 7 dólares a 7, a 7, a 7 por los tacos las botitas, 7 dólares, nada mal pero equipos de fútbol ya saben dónde venir por sus tacos manifiestense choc 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 Gracias por ver el video Ok, me voy a dar un clavado Y ahí les cuento cómo voy Acaba de llegar esa mesa Y llegó Maramunta Búmbale, que se dejan venir todos estos vatos Llegó la mesita, sí, justo iba pasando Y trajeron esa mesa nueva Y todo el mundo se dejó venir de todos lados Y se llenó ahí de vatos ¿Alcanza a agarrar esto yo? No sé qué es, ahorita lo voy a checar Ah, son pilas creo, ah no Una cajita para desinfectar Órale Acaba de llegar, fue lo que me llamó la atención No acasé a agarrar eso Pero sí, fue impresionante cómo llegaron todos De un jalón, se dejaron venir todos Y a mover, a mover las cosas Órale Qué locotranks Seguimos reportando Está muy impresionante esto Esto es nuevo Totalmente nuevo para mí Mira que Eso de shopping Sí conozco muchos niveles Pero estos son esquemas nuevos Que yo no conocía Yo conocía desde Boutiques o malls Hasta Ventas de garage Hallazgos Tiendas de segundas Pero este tipo de tiendas Yo ni siquiera las tenía en la mente Puras devoluciones de Amazon Está Muy Muy interesante Siete dólares Hasta veinticinco centavos Cada día Hoy siete Mañana seis Cinco Así va bajando Hasta llegar al miércoles Veinticinco centavos Rematan todo lo que queda Está bien, bien interesante O me voy a encontrar algunas cosas Aparte vamos a depurar Pero Sí está Sí está súper Súper Interesante Porque pues todo es nuevo Son cosas nuevas Son devoluciones de Amazon Ahí está Una tienda nueva Para Nuestra sección De shopping Crazy Casey Casey Boys Así se llama Esta tienda Que yo ni siquiera Ahí están los precios Otra vez Viernes siete dólares Hoy todo a siete Mañana cinco Domingo tres Lunes dos dólares Martes un dólar Miércoles Todo veinticinco centavos Todo lo que quede en la semana Digamos que hoy Resultieron Por así decirlo Y ya para el siguiente jueves Cierran la tienda Resurten Y otra vez Nos vamos Viernes a siete Este es en Arlington Es muy cerca De Fort Worth En Texas Pues ahí está Y este es el tip Esta tienda Si Tienen poder adquisitivo Los esperamos el viernes Con siete dólares La pieza Si No O quieren ahorrar Ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Miércoles Miércoles a veinticinco centavos Todo Vámonos Obvio Lo que quede Aquí está Esta Nueva modalidad Para mí Si ya la conocen ustedes Pues ahí comenten Platíquenos Este tipo de tiendas Que otras opciones Conocen Para que igual Nos pueda ayudar A todos los que vemos Este tipo de videos Adiós ¡Gracias!